Otras noticias, el capítulo emitido por Informe Especial anoche mostró el mundo de las cirugías estéticas. Amplias ofertas de operaciones que prometen la idealizada belleza, pero que a veces esconden riesgos que ponen en peligro la vida de los pacientes. Vamos con Valentina Reyes que tiene más detalles con estos horrores francamente que vimos ayer en Informe Especial. ¿Cómo estás? Vale, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros estábamos hablando ya con nuestro entrevistado y me dice, es la punta del iceberg lo que mostraba ayer Informe Especial. Estamos hablando con el doctor Claudio Tomás Vaz, el expresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Chile. Doctor, usted lo decía, el problema que se veía ayer es un poco de los muchos problemas que hay a lo largo del país frente a clínicas de cirugía estética ilegal. Así es, y algunas no son ilegales, sino que trabajan en el borde de la legalidad, como lo que mostraron en la clínica del sector alto de Santiago. Como esa clínica, hay muchas otras clínicas que están funcionando en Santiago y en todo Chile. El problema mayor es que aquí hay vacíos legales importantes. El Ceremi puede ir, puede clausurar una parte, aunque ve que están haciendo otras cosas ilegales, solamente tiene un límite. Y después tiene que la fiscalía actuar. Pero vimos ayer como una persona provocó lesiones graves a varias chilenas al inyectarle silicona, algo que está prohibido en muchas partes del mundo. Y sigue libre y estaba rearmándose para seguir haciendo el mismo daño a otras personas. ¿Qué tendría que pasar con estas personas? ¿Penas de cárcel? ¿Esto no está contemplado en nuestra legislación, doctor? No está contemplado en nuestra legislación, salvo que tú demuestres que la persona hizo un ejercicio ilegal de la profesión. Y aún así, por irreprochable conducta exterior o todos los otros elementos que habitualmente vemos con los temas legales, lo más probable es que no vaya a la cárcel. La persona que mostraron ayer merece una sanción grave. Ejemplo, es que fue, no sé, como que detengan esta situación. Vieran la cantidad de personas que hemos operado en los últimos años con este problema. Con destrucción de tejidos, con cicatrices que tienen que quedar enormes. Acabo de ver hace poco una señora de Linares que tenía que hacerse una mastectomía. O sea, quitarse las dos mamas por una inyección de silicona en las mamas que ocurrió hace 15 años. Doctor, ¿cuál es la recomendación a las personas que buscan una cirugía estética? Porque muchas veces las personas confían, confían en buenos precios, confían en los procedimientos, confían en ciertos certificados que se les muestra. ¿Qué se puede hacer como paciente al buscar una cirugía estética? Lo primero es que tiene que buscar una certificación no de internet. En internet usted puede certificar lo que quiera. Está lleno de páginas de internet en Santiago y en otras ciudades de Chile, donde hay médicos que se anuncian como especialistas en cirugía plástica sin serlo. Que dicen pertenecer a sociedades científicas importantes a nivel mundial y que no pertenecen. Porque te permite todo el papel porque nadie los persigue en esas circunstancias. Por lo tanto, solamente busque un especialista en la superintendencia de salud. Hay una página en la superintendencia de salud que dice prestadores individuales. Ahí usted pone el nombre del médico que quiere ir a ver y va a salir si es cirujano plástico o no. El título de médico cirujano es el título de médico general. No es una persona que tenga especialidad, es en el nombre profesional que se le da al médico general. O sea, tiene que ser cirujano plástico. Tiene que decir que tiene una certificación de cirujano plástico. Eso te da por lo menos una base de seguridad. ¿Es eso suficiente, doctor? ¿O también hay que fijarse en la clínica que ese profesional va a operar? El triángulo de seguridad universal que es utilizado por la ISAPS y también por nuestra sociedad, ISAPS es la Sociedad Internacional de Cirugía Estética, son tres puntos. El paciente informado, cirujano plástico certificado y el lugar clínico acreditado en forma adecuada. Es decir, que usted vea, pregunte qué es lo que es, cómo es la infraestructura. Muchas de las pacientes que mostraron ayer, que entraron a la clínica, dijeron, a mí me pareció extraña la clínica, la encontré poco equipada, era como muy distinta. En ese momento, sálgase de ahí. Está en grave riesgo. ¿Hay alguna página como la Superintendencia de Salud donde uno puede encontrar las clínicas que están certificadas, doctor? Así como uno puede buscar los cirujanos plásticos certificados. ¿Hay algún lugar donde buscar a estas instituciones donde uno se puede operar eventualmente? Lamentablemente, no. Porque usted puede tener una certificación del Ceremi que puede hacer que la clínica haya mostrado los elementos de seguridad que debería hacer, pero que en el momento como tal no funciona con esos elementos de seguridad. Me refiero al personal suficiente, al personal entrenado, o la desidia que a veces vemos en el sentido de que dice, a nosotros nos arriendan pabellones, nosotros no tenemos nada que hacer con lo que ocurre adentro. Eso es falso. Hay una responsabilidad del director médico de esa clínica con respecto a lo que ocurre en el interior. Por lo tanto, me parece que debería haber más acción por parte de nuestras autoridades, por parte de los legisladores, para que generaran los elementos para que los chilenos puedan recibir una medicina segura. Doctor, este ha sido un problema que usted ha visto incrementarse a lo largo de los años. Estas personas que llegan con finalmente cirugías mal hechas o con complicaciones por cirugías que se realizaron por profesionales que no estaban acreditados o por lugares en que no estaban acreditados. Como sociedad, hemos visto en los últimos años un aumento significativo de este tipo de complicaciones. Muchos más de las que se veían hace 10 o 15 años atrás. Y eso nos tiene preocupados. Por lo mismo, hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para tratar de dar información a los pacientes, para tratar de ayudar al Ministerio donde necesitan cirujanos plásticos. Hemos trabajado con el Instituto de Salud Pública respecto al tema de seguridad, implantes de tipo médico. Y hemos asistido al Congreso en un par de oportunidades para hacer presentaciones en las comisiones de salud para informar cuál es la situación de lo que ocurre con la cirugía plástica en Chile. Perfecto, doctor Claudio Tomás, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica Chilena. Muchas gracias por hablar con nosotros este tema. Un llamado a atención a las autoridades entonces, pero también a cada uno de nosotros. Si busca este tipo de cirugías, hay que ver en qué lugar lo vamos a realizar y con qué profesionales también, porque las consecuencias pueden ser a largo plazo. Sí, lo vimos anoche. Y bueno, no hacer caso a estas ofertas tan llamativas y averiguar bien el autocuidado aquí puede ser fundamental, además de que falta mayor fiscalización, por cierto. Gracias al doctor, gracias también, Valentina, que tengan ambos un buen día. Nos vemos.